Hola, bienvenidos a Marchanta Fit. Hoy vamos a hablar de las propiedades de las verduras brasicáceas y voy a enseñarles a hacer un germinado de brócoli en casa. Las brasicáceas o también conocidas como crucíferas y verduras de invierno, son una familia de plantas donde podemos encontrar al brócoli, al germinado de brócoli, a la col morada, a los rábanos, a la col rizada o también conocida como kale o kale, a la arúgula y a la mostaza. Las brasicáceas son una fuente importante de vitaminas, de vitamina A como el beta caroteno y la luteína, de vitamina C, vitamina K y ácido fólico o vitamina B9, son ricas en minerales como el magnesio, calcio, potasio y zinc. Una característica importante de estas verduras es que presentan un tipo de sustancia química llamada glucosinolatos, los cuales, bueno, el componente principal es el azufre y le dan este sabor característico picante y amargo. Durante la preparación de los alimentos, la masticación y también la digestión en el intestino, los glucosinolatos son convertidos a componentes biológicamente activos, como es el caso del sulforafano. El sulforafano es un metabolito secundario de estas plantas que se encuentra principalmente en el brócoli, pero aún con una mayor concentración en el germinado de brócoli. Diversos estudios clínicos han mostrado que el sulforafano que está presente en el germinado de brócoli puede coadyuvar a prevenir distintas enfermedades. Tiene un gran poder antioxidante, se ha visto que ayuda a tratar enfermedades crónicas por helicobacter pylori, que es una bacteria que se acumula en el estómago y que se ha relacionado con cáncer de estómago. También se ha visto que el consumo de germinado de brócoli fresco diariamente puede o ayuda a eliminar productos que surgen por la contaminación de gasolinas o industrias en ciudades grandes. Igualmente, el germinado de brócoli puede ayudar a disminuir niveles elevados de colesterol LDL o colesterol malo, que es un factor que se relaciona con diversos tipos de enfermedades cardiovasculares. Ahora voy a enseñarles cómo preparar germinado de brócoli en casa. Para ello necesitas un vaso de vidrio de más o menos un litro de capacidad. Necesitas semillas de brócoli, 30 gramos aproximadamente. Agua purificada. Y, bueno, una gasa y una liga. El primer paso es lavar las semillas de brócoli con agua purificada. Para ello puedes usar un colador. El siguiente paso es poner las semillas en el frasco con capacidad de un litro y cubrir y cubrir el frasco más o menos a la mitad. Después cubrimos el frasco con la malla y la liga. Y lo dejamos reposar de 24 a 48 horas. Una vez transcurridas las 24 o 48 horas, quitamos el exceso de agua, volvemos a colocar las semillas en el frasco y rociamos un poco más de agua. Es importante humedecer bien las semillas, que todas estén completamente mojadas. Volvemos a colocar la gasa, la liga y debemos dejar el frasco inclinado en un ángulo de 45 grados, más o menos así, recargándolo en algún lugar que encuentren en su casa. El proceso de germinación es independiente de la luz, entonces no es necesario que coloques el frasco cerca de la ventana o en algún otro espacio con luz. De hecho es preferible que lo mantengas en un lugar oscuro. Para obtener un beneficio real del germinado de brócoli, es importante consumir de 3 a 5 porciones de 70 gramos a la semana. Si se te hace complicado, una manera aún más sencilla de obtener los beneficios del sulforafano es tomar de 5 a 10 gramos de germinado de brócoli biofilizado o germinado de brócoli en polvo. Y este lo puedes poner como complemento en algún jugo de frutas o sobre una ensalada o sopa. Bueno, soy Andrea. No olviden dejar sus comentarios en las redes de Marchantafix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!